Es así pues, como damos continuidad a este ambiente cultural de esta noche, 29 de noviembre de 2016, en esta feria anual. Sean todos bienvenidos y esperemos que se desagrade cada uno y cada una de las actividades y disculpen si en este momento hay errores que se presentan a veces. Bienvenidos, esperemos que les haya gustado y que haya podido acompañar con nosotros. También tenemos, a nombre del Centro de Educación Preescolar, por parte de los profesores y su servidor, la profesora Yadilín, directora del Centro de Educación Preescolar, hace un presente a nombre de la institución para cada uno de ustedes. Fuertes aplausos para los profesores, a nombre de los compañeros maestros del Centro de Educación Preescolar. Gracias, gracias. Así es pues, es así como damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, para que ahorita... No funcionar porque hoy no hubié P easily every day. Gracias, gracias. Like veis, dios, 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 dios y dios y dios. Que si me hace que están muy fríos A ver, vamos pues con el jalape de la rosa rápidamente Con esto vamos, inicio A ver, vamos pues con el jalape de la rosa La rosa rápida 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 La rosa rápida